En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios que en Jesucristo se hace cercano a nosotros esté con ustedes Del Evangelio según San Marcos Un sábado en que Jesús atravesaba algunos sembrados Sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar Entonces los fariseos le dijeron Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió Ustedes no han leído nunca lo que hizo David Cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre Como entró en la casa de Dios En el tiempo del sumo sacerdote Aviatar Y comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda Que sólo pueden comer los sacerdotes Y agregó El sábado ha sido hecho para el hombre Y no el hombre para el sábado De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado Y damos el don del discernimiento Para que podamos, mirando la realidad Y las necesidades más profundas del corazón del hombre No quedar atrapado en rigorismos religiosos o convencionalismos humanos No porque siempre las cosas han sido así o asá Han de perpetuarse en el tiempo como un criterio inexorable Irrenunciable La flexibilidad vertebrada es el principio de Jesús Queriendo decir con esto que hay una columna vertebral Hay un principio ordenador, sí Pero que es flexible y adaptable A los condicionamientos de la realidad Que el Señor nos regale El don del Espíritu Santo Para que podamos Como Él miraba las cosas Como nos recuerda esta bella imagen Saber hacer lo que conviene Lo que es justo Lo que es lo apropiado En cada momento y circunstancia Sin rigideces Pero tampoco sin dar pie a anarquismos Creo, Jesús mío, que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que mirando la realidad Con los ojos de Jesús Les bendiga El que es Padre, Hijo Y Espíritu Santo